Bueno, voy a hacer un fragmentito porque al final todavía la enumeración de las contribuciones de Francia a la cultura popular de la humanidad no me las tengo todas memorizadas, las tengo que memorizar para el sábado, entre ellas el bidet, y claro. Allá en la vieja Francia del siglo XVII, en Reggio Palacete vivía un gran señor rodeado de doncellas, pajésimos albetes, sus fiestas y banquetes eran de lo mejor, en esos tiempos de antes no había papel toilete, después de los excretes limpiarse era un garrón, un día de verano, sentado en el retrete, tocando el clarinete, le dio la inspiración. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, que tomabas champán bien papé, Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, inventaste la lluvia al revés, Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, trillo limpa te fue a sacré vie, perdóname mi francés, no quiero ser de cortés, si hasta sirve para lavarse los pies, 13 años en Estados Unidos, Lucio Arce, claro, sin bidet, por eso esta oda al bien, tenemos tanda y cuando volvamos de la tanda Lucio Arce toca en vivo, fractura expuesta hasta las 23.